Don Francisco puso de cabeza a Alejandro Sanz. Bailo muy mal, pero no por nada, sino porque... Somos dos. No se baila. Y este domingo, un invitado de lujo, Carlos Vives, nos da el recorrido en bicicleta por sus inicios. Y le dijo, hombre, compadre, te cantes bien. Su pasión y sus éxitos. Don Francisco te invita. Este domingo a las 8 por Telemundo. Tu canal siempre. Gracias.